Lo que es la tradición. Estoy con primera generación, segunda generación... Uy, Maribel, suena el teléfono, no lo voy a coger yo. No, que no es mi casa. ¿Sí? Hola, tía. Hola, sobrina. Dime. ¿Qué gusto me da? Porque hace tiempo que no tengo sorpresas. Voy a bajar pitando, vamos. Adiós, reina. Pues venga, tiene una sorpresa.